Sí, tengo algunas fotos. No las tengo acá. Bueno, no sé qué tipo de antigüedades. Tiene que ser algo muy fino. Mostrame la foto y te digo. Por ejemplo, tengo un juego de... ¿Qué es? Sí, de Tocador. ¿Que es porcelana o cristal? Cristal. ¿O palina? Sí, un vidrio opaco. ¿Qué son? Dos perfumeros. Son dos perfumeros con la caja. ¿Algo más? Eh, a ver. Estás haciendo todo por separado. Este es un cenicero, va. Un cenicero que es como un centro de mesa. Es de esos vidrios bien pesados. Vida prensada.